Hola, bienvenidos al canal. En esta oportunidad vamos a hacer los procedimientos para que los padres puedan enviar los trabajos de los niños al docente que corresponde. Bien, empezamos. Vamos a dar clic para ingresar a la plataforma Santillana. Solamente los que usan plataforma Santillana. Damos clic acá y nos va a pedir un usuario y una contraseña, el cual ya sabemos en donde está. Copiamos. Pegamos. Copiamos. Y pegamos. Conectarme. Bien. La página está cargando y mientras va cargando nosotros ya tenemos el trabajo listo ubicado en una carpeta dentro de tu computador. Ya sabes quién es el docente de tu niño, tu niña. Lo que tiene que hacer en este caso es hacer lo siguiente. Irte a mis mensajes. Damos clic ahí. Como puedes ver, ¿no? El mensaje es icono de una cartita y siempre hay notificaciones porque siempre te están enviando cronogramas, tareas, etc. Ahora, una vez estando en esta interfaz lo que tienes que hacer es ir a dar clic en redactar. Lo podemos encontrar al lado izquierdo, redactar. Le damos clic y nos va a abrir una interfaz para seleccionar a quién vamos a enviar. Bien. Seleccionar, ¿no? Seleccionamos. Y nos vamos a listar los profesores. ¿Correcto? Profesores. Y nos va a listar los profesores que corresponde a tu niño. Bien. Vamos a suponer que es la profesora Rosa, ¿no? Rosa Gallardo. Le damos clic. Y le damos clic en añadir. Bien. Se agregó a la profesora Rosa. Luego, en asunto, trabajo, bueno, yo les pediría que por favor tratemos de poner el asunto en mayúscula. Trabajo inicial, clase, digamos, este, 28.05, ¿no? Día 28, mes 5. Vamos a suponer que lleva como nombre el ciclo del agua. Bien. Acá este, podemos escribir un mensaje, ¿no? Referente al trabajo y explicarlo. Bueno, acá es minúscula. Estimado, estimada, estimada docente. Siguiente. Adjunto el trabajo correspondiente. A mi... Menor hijo. Menor hijo, ¿no? Esperando... Cubrir... Cubrir con la necesidad... No. Cubrir... Con las expectativas... adaptativas del tema agradezco su su atención atentamente papá o mamá de adrianito por ejemplo una vez que estás ahí tienes que adjuntar el documento ya sea foto ya sea un archivo word ya sea hay muchos tipos de archivos que vamos a adjuntar bien procedemos a dar clic en examinar y nos va a abrir una interfaz no la interfaz es esta vamos a hacer un poquito más grande para que se adapte a la pantalla y entre todos estos archivos buscamos el que corresponde trabajos este le damos clic vaya mira me está cargando archivo cargado correctamente perfecto ahora lo que tenemos que hacer es enviar el mensaje le damos clic no bien el mensaje fue enviado lo podemos comprobar donde vamos a enviados la sesión enviados y sigues el mouse te vas a poder ubicar bien ok dando clic en enviados tú vas a poder ver no que trabajo has enviado qué asunto qué fecha bien este es el procedimiento que se debe seguir para enviar los trabajos de nuestros niños a los docentes espero que este procedimiento sea entendible para todos y si tienen alguna duda dejen los mensajes estén en la sección de comentarios y no olviden de suscribirse por favor hasta luego gracias chao chao